Saludos amigos, mi nombre es Mario Nieves y estoy aquí muy contento de poder conversar un ratito con el actor de la serie Acapulco que se puede observar en Apple TV Plus, aquí estoy en cuenta con Rafael Sebrián, ahí, ¿cómo estás Rafael? Muy bien, abran tus gafas Gracias, gracias, eso es parte del branding Así, ¿cómo te encuentras? Creo que todo Muy bien, muy bien, aquí feliz de estar contigo, gracias por tenerme Muchas gracias, la primera pregunta que tengo es, a mí me encanta tu personaje de Héctor Creo que es un personaje que comenzó como el estereotípico pull boy que todo el mundo, con las chicas Pero esta tercera temporada me encantó en el aspecto que es un personaje que va, que ha crecido Lo vemos como una relación y de repente pues ahora es parte de ti, es un escritor Así que cuéntame, ¿qué hiciste para conversar al escritor que te diría en este cambio? En tu personaje y cuán contento estaba al ver el libreto Tuve que pagar mucho dinero Me imagino No, mira Para mí fue una sorpresa Cuando empezamos a hacer la primera temporada de Acapulco Yo creo que nadie pensó o imaginó, desde luego yo no, que Héctor iba a crecer Iba a acabar estando posicionado en el nivel en el que está en esta tercera temporada Esto es gracias al creador de la serie, a Austin Wentzburg y sobre todo a nuestro showrunner, Sam Leyburn Y al fantástico equipo de escritores que me han dado la oportunidad de poder interpretar a Héctor Pues en diferentes notas Creo que Héctor y quien hayan confiado en mí, en mi talento como actor para poder interpretar a Héctor a este nivel Pues es de agradecer y yo creo que no me da No te preocupes, en realidad me encantó Yo creo que ese es uno de los mejores arcos de la serie Vemos de su crecimiento Pues ya el de Marco, el de Maxion Ya sabemos cómo va a terminar Pero tu arco, yo creo que el crecimiento con personas Que era como que no era el querido De repente ver esta evolución, me ha encantado Así que un aplauso, excelente, excelente labor Gracias, me gustaría llevarme todo el aplauso Pero creo que el creador y los guionistas Y también el elenco, el elenco es excelente Yo creo que tenemos a Enrique, tu la oportunidad de conversar con él Que es muy bueno Vemos a Fernando, que me encanta Y vemos con Jessica, con Cor Vemos que este es un elenco que se lleva muy bien Importante la química Yo creo que eso es lo bueno de esta serie El éxito de la serie Así que cuéntame, ¿cómo ha sido creada esta química entre ustedes? Mira, el cast de Acapulco Lo digo siempre, pero es que es verdad Es uno de los cast más generosos Si no hay que más Que yo haya podido encontrarme en un set de televisión O en un set de cine Es tan fácil trabajar al lado de cualquiera de los actores que ha funcionado Hacen mi trabajo mucho más sencillo del que es Entonces, con gente así Y además talentosa ¿Qué quieres que te diga? Nada puede salir mal Aparte ten en cuenta que todos vivimos en el hotel En ese hotel rosa que sale en las... Todos vivimos ahí Es como... De todo modo, ¿no? Entonces, todo puede salir mal Cuando estás en... Pero también Todo puede salir bien Entonces, en esta situación Todo no solo ha salido bien Sino que creo que ha salido estupendamente La gente suele decir esto en los sets de trabajo Pero... No siempre es verdad Sin embargo, aquí en Acapulco Confía en mí Si es verdad Somos una familia Todos los actores que salen Son mi familia elegida Los quiero como si fueran familia Creo que esa química No te equivoques Nos peleamos Pero... Al fin y al cabo Somos familia Los quiero Los amo Los admiro Y los respeto Esa química se nota en Panataya Es inevitable No dice no Te se puede palpar Y tú te sientes parte de esa familia Que eso yo creo es lo mejor de esta serie Que te sientes parte de Especialmente de un trasfondo latino De México Que eso también se aprecia Y se quiere mucho Antes de culminar Seguiría un trasfondo musical Y siempre me gusta Desde Acapulco Cuando interpretan las canciones Cuando sea de los 80 En español ¿Cuándo va a ser parte Y va a cantar con ellos? Si quieres Vamos ahora a Austin Wills Para el creador Y se lo preguntamos ¿En serio? Eso fue La idea de que los cantantes Cantaran Canciones de los 80 En inglés O sea En español Eso fue idea de Austin A mí me encantaría Ojalá en una cuarta temporada Creo que En esta temporada Lo ha hecho Ford En la temporada pasada Fue Regina Que interpreta a Lupe Sí En la cuarta temporada ¿Y qué canción Te gustaría Interpreta en español? Yo De Van Halen ¡Uuuu! Excelente Entonces Me encanta La serie Creo que Es un elenco Excepcional ¿Qué es lo próximo Para ti? Yo sé que Te hemos visto Un veras cositas ¿Qué es lo próximo Que tienes en tu agenda? Pues mira Acabo de trabajar En el reboot De Freezer Estoy haciendo La segunda temporada De Freezer Y bueno En cuanto actor Tengo un par de proyectos Por ahí rondando Que no te puedo contar Desafortunadamente Y aparte Eso sí Bueno Yo también soy ironista Entonces estoy desarrollando Mi propia serie de televisión Y estoy Súper feliz Del camino Por el que va Así que ojalá A principios del próximo año Te pueda contar más Sería un placer Haber contigo Siempre y cuando Tenga las gafas amarillas Si no Me va a matar Con la gafas amarilla De dos Rafael Muchas gracias Y gracias a todo el mundo Si de ustedes Que usted Vean yo Acapulco es excelente Especialmente nosotros Para los latinos Vean representaciones Tan y tan importantes Así que Usen las redes Usen el hashtag Acapulco Dejen sentir su pasión Y su calor De dos Muchas gracias Aquí un saludo Desde Puerto Rico Si va a firmar en Puerto Rico En confianza Me anotan Que yo soy parte del elenco Gracias por 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 Todo lo bueno Que dices de Acapulco Y por Sobre todo Spread the word Lo que Hace falta Y A mí en lo personal Me gusta cuando la gente Se emociona Con algo que está cercano A mi corazón Así que gracias Y nos vemos por aquí Cuando quieras Eso Muchas gracias Seguen aquí A Rafael En las redes sociales Y a Acapulco Lo pueden ver Apple TV Plus Gracias Gracias